Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Bairon ecuatoriano en Japón, otra vez estoy en Tokio, ¿qué les parece? Pero no es que voy a hacer algo muy interesante aquí, digamos, porque ya no tengo plata para divertirme, ni irme de putas, ni tomar nada de eso, nunca lo haga tampoco. Entonces, así que el día de hoy estoy pasando mis días a ver qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, el día de hoy son las sermones de graduación de los amigos de mi amiga, aquí en la Universidad Dokio. Tokio United, no es Tokio, es Dokio. Así que hay bastantes personas vistiendo el traje tradicional de graduación, se llama Hakama, ahí como pueden ver. Esto lo voy a grabar en 1080, porque si grabo en 4K no sé cuánto me vaya a pasar y se me sature la memoria del teléfono. Estamos empezando también primavera, estamos ya acabando marzo, hoy es domingo 20 de marzo acá en Japón. Y bueno, no sé si sean árboles de Sakura, pero parece que sí, porque ahorita están muertos. Así que esta cosa de Sakura también quisiera ver antes de regresar a mi país. Y se dice que los árboles de Sakura, hay varios tipos de Sakura, pero los árboles más famosos de Sakura empiezan a brotar desde el sur de Japón hasta el norte de Japón. Entonces, primero empieza en Okinawa, después podría venir Nagasaki, Hiroshima, después Osaka, Tokio, Sendai y después al último los sakuras florecen en Hokkaido. Entonces, espero poder ver al menos. Ahorita ya están empezando, están chiquitas, chiquitas las florecitas de Sakura. Muy chiquitas, están como que recién empezando a brotar, así que habrá que esperar un poco más para poder ver todo en susplendor. Si es que se puede, porque el evento es muy importante, entonces los japoneses siempre se ponen debajo de los sakuras a ponerse a comer, a beber, y a disfrutar de ese tiempo libre debajo de los árboles de Sakura mientras duran, porque es extremadamente corto el tiempo que las flores de cerezo perduran aquí en Japón. Entonces, ahora en este video creo que van a ver bastantes chicas japonesas con el traje tradicional de graduación, con la famosa hakama. Así que voy a tratar de grabar un poquito para ustedes. Espero que no me voten. Aunque es un poco fácil mimetizarse, es decir, camuflarse por aquí, ya que todo el mundo tiene cámaras y todo lo demás, entonces no resalto mucho que digamos. Aquí la ceremonia de graduación en cada universidad es diferente, así que eso, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí en quien vemos todo lo demás. Este lugar está lleno de personas en trajes originales, las hakamas. Las chicas usan hakamas, los hombres usan ternos normales. ¡Hac Neptune, ¡ah! ¡Solnir! ¡S quoique voy a tener que hacerlo! ¡Solir! ¡Solir! ¡Aguén! ¡Solir! ¡Solir! ¡Nosir! ¡Solir! ¡Nosir! ¡Na ninguém! ¡Noir! ¡Nosir! ¡Noir! ¡Nosir! ¿Qué es eso? Ese man es al toque. ¿No? 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿No? 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 A ver, si yo estoy ahorita aquí, en la Universidad de Tokyo. Aquí en Tokyo University en Tokyo. Mi país debe estar al otro lado. O sea, en el Pacífico. Norteamérica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. ¡Mierda! ¿Dónde estás? Colombia, Bogotá, Medellín, Maracaibo, Ecuador. ¡Ah! Aquí estás. No puedo creer que haya cruzado todo esto. 14.000 kilómetros de distancia desde Ecuador hasta Copón. ¡Mierda! Me pregunto de qué tamaño sería yo si es que estuviera en la escala de este enorme globo ferrácter. ¡Mierda! 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 Maragin. Maragin. Perfecto. Maragin. ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¿Qué opin Almada? ¿Quitos vienen? ¿U través de la etiqueta? ¡Suscrib непropilhibido! ¡Por keynote! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡L adversario, del Bronco! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué me estoy metiendo?! ¡¿Tienes que no me lo he hecho?! ¡¿Kajaro! ¡¿Kajaro?! 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 Viene que también me haganlo ¡¿Kajaro?! ¿Dónde están? Ahí están las distintas carreras, como que es francés, inglés y las demás carreras de ahí. ¡Yeah! Espero que no me peguen y no me saquen las patadas de aquí. Ahí lo tienen. Una ecuatoriana en Japón metida en una graduación de otra universidad en Tokyo. Completamente mezclada. ¡Ah, miren! Música. Ahí las músicas se corren también. Animator. ¡Crescendo! Música. 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 Ver tantas personas en un formato así da miedo Hace calor Supongo que esto tiene que ser febrero en la mañana Cuando todos entran a las primeras sesiones del foro de trabajo Y todos estos son solamente aplicantes, son personas, esto es un foro al que vienen las personas para buscar y ver qué empresas ofrecen trabajo para estudiantes Pero solamente es como una guía de orientación, no es que todos ellos tengan trabajo, sino que tienes que venir aquí solo para buscar trabajo Tienes que venir así vestido de negro y todo demás, también una corbata que me ahorca, maldición Escalator Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.